Lógicamente, es una empresa enfocada en la salud mental de nuestros clientes. Nos enfocamos en combatir una problemática que está deteriorando nuestra sociedad desde nuestras aulas de clase, la cual es el déficit de atención. Esta problemática se puede apreciar en cada aula de clase cuando nos damos cuenta de que los estudiantes no logren estar más conectados en el estudio. Eso no pasa solo porque la materia es aburrida, sino porque el cerebro no está acostumbrado a enfocarse en algo tanto tiempo. Nosotros queremos estimular la concentración de las personas a partir de juegos diácticos, los cuales nos ayudarán a conectarse cada cosa, desafío o circunstancia que los rodea.